Yo voy a construir mi casa como veis, de baja es y soy muy feliz tocando mi flautín. Yo voy a construir mi casa como veis, de madera resistente, luego muy rápidamente y toco mi violín. Yo voy a construir mi casa como veis, ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará. No, no, no. No tiene tiempo de jugar, de cantar, de bailar, solo sabe trabajar. Trabajar es importante, no me puedo distraer, ya veré si viene el lobo, muy seguro yo estaré. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién teme al lobo feroz? ¡En la nariz le pegaré! ¡Un lodo yo le haré! ¡A la patada le daré! ¡En el barro lo hundiré! Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo, quién teme al lobo feroz. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Por nada pienso dejarte entrar! ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¡No, no, 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 no! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Bueno, sois muy listos para mí! ¡Será mejor que me morche! ¡Se ha ido! ¡Chíntame al lobo feroz! ¡Chíntame al lobo! ¡Besos dije que pasarían si ese lobo aparecía! ¡Solo el ladrillo resistiría! ¡Ahora al menos a salvo estáis! ¡Chíntame al lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Quítame al lobo feroz! ¿Quién es? Vendo maravillosos cepillos para poder pagarme los estudios ¡Gracias! ¡Si pensáis que ahí no entraré! ¡Soblaré y sobraré y la caja derribaré! ¡Soblaré y sobraré! ¡Soblaré y sobraré y sobraré! ¡Soblaré y sobraré y sobraré! ¡Soblaré y sobraré! ¡Soblaré y sobraré! ¡Soblaré y sobraré y sobraré y sobraré! Quédeme al lobo, al lobo, al lobo, quédeme al lobo, pero... Quédeme al lobo, pero, al lobo, al lobo, quédeme al lobo, pero... ¡En la nariz le pegaré! ¡En el barro lo hundiré! ¡Quién teme al lobo, pera! ¡Ay, lobo! ¡Ay, lobo! ¡Quién teme al lobo, pera! ¡Ay, lobo!